¡Hola, hola familia! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Por qué una que sea! Les saluda su amigo y pastor Sergio Ochaeta y Carol Ochaeta y algunos de ustedes han... ya que varios de ustedes han expresado de que lo querían en español hoy vamos a hacerlo en español ¡Vamos a hacerlo en español! ¡El lenguaje celestial! ¡Amén! Que vamos allá Ya, no se preocupe de aprender inglés que allá en el cielo se va a hablar español Ese sí es cierto El lenguaje celestial es el español Muy bien Y la lección se titula Ver a las personas a través de los ojos de Jesús ¿Qué significa eso? Muchas cosas Muy poderoso y muy lindo el concepto Jesús en su ministerio no vio realmente a las personas como lo pintaban las circunstancias de esa persona sino que vio un poquito más allá ¿Cierto? Jesús tenía una manera de ver a la gente por quien realmente eran de corazón a lo que ellos, por decir, la apariencia que a veces muchas de nosotros nos fijamos en el físico y realmente nos damos la oportunidad para conocer al ser humano tal por cual es Muy bien Y una de las cosas que me gustó mucho fue donde la lección dice Todas las personas pueden ser ganadas para el reino de los cielos No hay una lista en que te califica que este sí, este no Todos somos igual Todas las personas en este mundo califican Amén Para estar en el reino de los cielos De hecho, Jesús murió por todas las personas, ¿cierto? Así es Y Jesús vio, como dijimos más que la circunstancia más que las personas Jesús vio a sus hijos y vio a sus corazones y la necesidad de esas personas de amor y les dio amor Y podemos resumir esto en un sentido que Jesús ve a la gente a través de los ojos de salvación Y nos llama a tener esa misma visión Esa misma visión ¿Qué le podríamos decir? ¿20-20? No sé Una visión más que 20-20 porque nos lleva a mirar más allá de los pecados de las personas Y muchas veces nosotros vemos eso, ¿cierto? Y podemos usar muchos ejemplos a través de la lección Ese es un borracho o aquel es un marihuana o aquel es un adicto o esta persona es un mentiroso o mira fulana de tal es una chismosa y le hemos dado y le hemos puesto etiquetas a las personas en vez de poner una etiqueta o esa persona califica estar en los reinos de los cielos o esa persona y ver a todas las personas, ¿cierto? Y más de eso también darles lo positivo a la gente de lo bueno que hay porque yo creo que en todos hay cosas buenas tal como malas y de ahí es donde crecemos espiritualmente Reconociendo también a veces uno quizás se puede equivocar pero tendiendo esa ternura, ese corazón, esa compasión y a través de todas las equivocaciones que uno comete podemos ver la luz de Dios en ese ser humano y tener ese entendimiento y no juzgarlos porque no es nuestro trabajo ¿de quién es? Solamente de Dios Amén Mateo 4.19 dice Y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Y esa misma, yo creo que esa misma visión la tuvieron un grupo de personas que vieron a su amigo el potencial para ser sanado y el potencial para ser salvado Hay una historia en la Biblia que nos cuenta de la historia de aquel hombre ciego que tiene un grupo de amigos yo quiero tener esa clase de amigos en mi vida que cuando yo estoy down que cuando yo estoy Triste Triste cuando yo estoy en depresión cuando yo ya no quiero vivir me puedan levantar como dice la lección en las alas de la fe de ellos porque tenemos que darnos cuenta que en muchas ocasiones nosotros no tenemos fe y no es porque somos unos pecadores sino que porque las circunstancias de la vida hay veces que nos da duro hay ciertos golpes en la vida que nos da duro yo solamente me puedo imaginar este hombre que es ciego que posiblemente está en depresión que posiblemente está down que posiblemente ya no quiere y su fe está casi muerta y es la fe de sus amigos que le dicen tranquilo brother que nosotros te vamos a llevar a ti a ver a Jesús y no solamente pero puedes ver en dos sentidos el lado donde los amigos llevan a este hombre a los pies de Jesús para que sea sanado y también viéndolo de otra perspectiva donde él estaba ciego él necesitaba realmente esa ayuda pero aún me enfoco en la amabilidad de los amigos que lindo es tener a alguien que te levante te anime cuando tú quizás no estás en el mejor humor y los amigos no solamente lo llevaron a los pies de Jesús sino que intercedieron ajá por su amigo o sea que esas personas rogaron a Jesús oh ya para que lo sanara qué lindo pensar que alguien es como una oración verdad cuando tú has deseado que alguien sea sanado y tú estás pidiéndole con todas tus fuerzas al Señor imagino a sus amigos cuánto tenían un amor tan tierno tan sano hacia este hombre y la historia va más allá donde Jesús sana a este ciego pero la y lo sana en dos en dos la parte que resalta es en dos fases ¿por qué? bueno eso es muy ¿lo quieres compartir? ¿por qué tú piensas que lo sana en dos fases? y la lección dice las ¿cómo dice ahí? este las dos el segundo toque el segundo toque entonces en la primera vemos como ese hombre es traído a Jesús Jesús escupe y toca los ojos de este hombre ciego al momento el hombre abre los ojos y Jesús le pregunta ¿ves claro? y el hombre dice veo un poco borroso y entonces Jesús nuevamente pone sus manos enfrente de sus ojos y de nuevo le pregunta y quita sus manos y ve y el hombre responde veo más o menos ahí veo como unas personas que son como árboles pero sí miraba ya claro no ya era la segunda oh la segunda perdón la segunda la segunda ves como Jesús le pone las manos y le quita las manos el hombre puede ver completamente completamente claro sanado al cien pero lo que estabas diciendo anteriormente era la respuesta a por qué a la segunda muchas veces es una ilustración como nosotros vemos a la gente quizá nosotros estamos caminando y no nos damos cuenta lo que está alrededor de nosotros y a veces nosotros mismos no vemos la oportunidad que Jesús pone enfrente de nosotros para compartir vemos borroso vemos como un como es trompo de un árbol y saben yo creo que quizá en algunas ocasiones hemos pensado wow a esta persona se le dio un estudio bíblico a esta persona se le presentó la palabra de Dios y no ha creído al cien o no se ha convertido al cien por ciento y creo bueno y la Biblia enseña que cuando nosotros compartimos cierto la palabra de Dios un testimonio ciertas cosas que cada persona está en su en su propia lucha espiritual y no es que de la noche de la mañana vamos a hacer un gran cambio que aunque lo han hecho muchas personas y que quizá nosotros lo hemos hecho pero cada quien tiene su propio caminar con Dios es decir que en algunas ocasiones necesitamos un segundo toque sanador de Dios o un tercer toque o un cuarto toque o sea lo que sea necesitamos un toque adicional del Señor y creo en mi opinión y como yo lo veo es que en esta vida cada uno de nosotros hemos sido tocados una vez por Dios y el segundo toque y el final toque va a ser cuando Jesús venga en las nubes de los cielos wow es hermoso como Dios trabaja en nuestras vidas y nos da por vencido yo creo que somos nosotros que nos damos por vencidos en unos momentos pero que bonito es aprender y escuchar que Dios siempre está allí al alcance dispuesto a tocarnos a sanarnos espiritualmente amén está la historia también de la mujer samaritana cierto y ahí tenemos una lección de aceptación desafortunadamente vivimos en un mundo que más de la necesidad de las personas más de el daño o el dolor de las personas que cada cada persona tiene en su corazón en muchas ocasiones hemos hemos puesto sobrenombres a las personas hemos puesto a a labels en las personas como se dice labels a etiquetas a las personas y le decimos oh mira fulana de tal es una chismosa o mira aquel es un borracho o mira aquella persona tal y cual en vez de ver a la persona que es so aquí los judíos y los samaritanos no se llevan tienen un historial ¿por qué no se llevaban? bueno sabemos que la disputa de ellos empieza cuando se divide el norte el reino del norte y el reino del sur ok empiezan a tener nuevos reyes es conquistado una nación por los sirios otros por la babilonia teológicamente no están de acuerdo aun aunque son de la misma nación ¿cierto? aunque eran hermanos y hermanas no se llevan y es cuando Jesús ve a aquella mujer samaritana y le dice y empieza a tener una conversación de ella a las doce del día ¿y dónde estaba ella? ella estaba en una en un pozo sacando agua en un tiempo en una hora del día que no era usual imagino que un calor había mucho calor había un desierto o sea y ella recoge agua a esa hora porque no quiere que nadie la no quiere hablar con nadie está está sola no quiere tener a personas alrededor de ella a preguntarle oh mira o a decirle oh mira aquí está aquí a la borracha o aquí a la adúltera o equis cosas la etiqueta que le hemos puesto a las personas y es ahí cuando Jesús se encuentra con esa persona y qué bonito porque cuando en la palabra de Dios creo que encontramos la historia en segunda de Reyes 17 pero pero habla como Jesús se acerca con una compasión con una ternura con un respeto que creo que hasta ya queda un poco como que ¿por qué me estás hablando? ¿sabes quién soy? y aún así Jesús va y le comparte que de su vida y es interesante no lo digo en una manera negativa pero es interesante de saber un poco de la samaritana ella había tenido cinco esposos y muchas veces esas cosas es lo que nos hace juzgar y pensar que conocemos la vida de alguien y hasta quizá nos aleja de una persona porque los criticamos y no les damos la oportunidad de conocernos y Jesús aquí presenta te conozco sé de ti pero el detalle aquí es de que Jesús conocía de su de su historia pero con más razón Jesús aún se acerca y Jesús ve a la mujer samaritana no por lo que era sino su potencial de lo que podía convertirse ¿cierto? y el potencial de esa mujer era tanto que es la mujer que le predica a un pueblo entero acerca del Mesías y ella no se detiene no lo duda ella lo retiene lo siente y eso es lo que la hace querer compartir con la gente en su nación y otra lección que podemos aprender de ahí es que de la lección habla también es empezar de donde nosotros estamos ¿cierto? comencemos donde estemos muchas personas pueden decir tengo que ser un gran predicador tengo que dar muchos tíos bíblicos tengo que no sé grabar muchos videos o X cosa pero la Biblia nos habla la lección nos llama a empezar donde nosotros estemos ¿cierto? ¿pero qué significa empezar donde uno está? bueno el laborar donde nosotros hemos sido plantados ok por ejemplo el el la historia de Andrés Andrés ciertamente era uno de los discípulos de Jesús pero en la Biblia no vemos un sermón de Andrés en la Biblia no vemos un estudio bíblico de Andrés en la Biblia no vemos no sé un gran eh 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 predicándole a las masas Andrés ¿cierto? dando un gran discurso pero Andrés lo estamos viendo detrás de las escenas ¿cierto? donde Andrés le dice a Pedro hey Pedro brother óigame acaba acabo de encontrar al Mesías ven que te lo voy a presentar cuando estaban allá cuando había una cuando estaban allá en el desierto y había muchas personas cinco mil personas Andrés es el que desarrolla una relación como un niño y luego cuando ve el problema dice oh yo conozco a un niño yo tengo un amigo yo tengo un amigo yo tengo un amigo y amigo mío yo te quiero presentar a alguien muy especial ven y te voy a presentar a Jesús entre todo eso Andrés realmente cautivó lo que realmente importaba y eso era hacer relaciones y él compartía y decía y hacía pero en tanta alegría y en tanta bondad él creía relaciones reales y donde hubo una situación hubo un problema él supo a quién poder acercarse tener conocidos y la historia que si la conocen o no habla de los que son de los siempre lo confundo son los cinco mil cinco mil que Jesús termina de comer a través de esta canastita que solamente tenía cinco panes y dos pescados y Dios hace un milagro grande a través de esta amistad que inició primero de Andrés con este niño y siempre vemos Andrés introduciendo a personas cierto diciéndole hey mira yo creo que hoy en día cómo se puede ver eso hoy en día cómo es que podemos introducir a Jesús hoy en día algo tan simple algo tan simple es que cuando vemos una transmisión una predicación o un este video cierto darle un compartir un share y enviárselo a otra persona es como decir hey mira escucha este mensaje cierto o mira te va a gustar esto y simplemente ser el intermediario de Jesús decirle hey mira te quiero presentar a Cristo Jesús y eso hoy día todos lo pueden hacer no y todavía más simple pero yo no tengo tecnología ok vamos a regresar un poco simplemente con las relaciones tu vecino cuánta gente no conocemos que vive alrededor de nosotros y que nunca nos hemos acercado con tu amabilidad con tu manera de ser la gente dice esa persona tiene tanta paz tanta alegría que esto y hasta tú les llamas la atención sin tener que hacer mucho y a veces ellos están muy curiosos por conocer de ti por la manera que eres y muestras el amor de Cristo sin que ellos te conozcan amén ser plantado donde nosotros estamos perdón elaborar donde hemos sido plantados ahí donde estemos donde sea que esté tu vida espiritual haz algo por Cristo Jesús entonces en otras palabras empieza hoy ahora donde estás sentado manda un texto sube un video comparte manda una palabra de esperanza ve a tu vecino darles un pedazo de pan las cosas son ilimitadas amén amén dos cosas más y terminamos uno es lidiando con personas difíciles y otro viendo las oportunidades de Dios tú has tenido gente difícil no no hay gente difícil tú conoces a gente difícil no hay gente difícil cómo es que Jesús cómo es que Jesús lidió con personas difíciles mucha paciencia mucha paciencia eso tenía mucha paciencia yo creo mucha paciencia pero aún así Cristo vio el potencial aún así que esas personas tenían hay una historia donde los discípulos se enojan y dicen señor quieres que oremos para que caiga fuego y devore a toda esta gente ciertamente eran personas difíciles no pero Jesús aún en las personas difíciles él ve el potencial en esas personas porque eso es muy interesante porque muchas veces más allá de la gente difícil ya sea en muchos aspectos puedes tener un jefe que quizás te hace la vida de cuadritos pero nunca nos damos el tiempo de analizar porque esa persona se está portando la manera en que se está portando como decías que a veces tienes un pasado que cargas y es siempre he dicho que es como gente que está quebrada gente que vive sin esperanza y entonces están desesperados por una palabra de amor una palabra de aliento que les llene el corazón realmente o no muchas veces es porque la persona desea ser así es porque tienen tantos problemas que ellos mismos no se entienden hay dolor hay frustración hay este un infinitas cosas ¿no? porque las personas son así o somos así ¿cierto? y el problema es que hemos sido hemos sido productos de la sociedad productos de donde nacimos que educación tuvimos y tenemos nuestro nuestra carga ¿cierto? nuestra basura en nosotros y muchas de las veces lo que nosotros vemos es la basura de las personas en vez de decir wow esa persona es ganable para Jesús esa persona pertenece en el reino de los cielos esa persona es un hijo o una hija de mi padre celestial esa persona es también mi hermano ¿cómo yo le puedo ayudar a esa persona? ¿cierto? amén viendo y para el final para concluir viendo las oportunidades de ser sensible a las oportunidades que Dios nos presenta día a día en nuestras vidas ¿tú crees que Dios nos presenta oportunidades para hacer evangelismo? el hecho de que abrimos los ojos es una oportunidad a menos de que usted no tenga contacto con gente ¿verdad? es cierto pero todos los días nosotros y lo interesante es de que Dios se encarga de ponerlo a usted en lugares para que usted pueda compartir su palabra para que usted pueda ser amigos o sea uno no tiene que ni siquiera estar buscando quien quien o sea Dios siempre pone a la persona enfrente de usted ciertamente Dios pone a la persona y vemos el 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 ejemplo de Felipe ¿cierto? de Felipe con el etíope que el ángel del señor lo lleva a un lugar donde este hombre está leyendo Isaías y no entiende y Felipe ve la situación se pone las pilas como decimos y le dice ¿entiendes o quieres que te explique? y le da allí un estudio bíblico al final dice oye pero aquí hay agua ¿qué impide para que yo sea? en menos de minutos ¿qué impide para que yo sea bautizado? oh ya en menos y eso sale de él mismo del hombre que al momento ni siquiera entendía y estaba agarrando el estudio y en esos momentos él es transformado y eso nos enseña varias lecciones uno de que hay personas allá que no entienden que están sedientos de la palabra de Dios ¿cierto? que desean escuchar y desean compartir y nosotros debemos de tener ese deseo para ser fuentes de agua o ser intermediarios ¿cierto? como Felipe o mira tienes sed yo conozco a alguien que vende que está regalando unas botellas de agua pero Dios siempre provee oportunidades ¿cierto? amén así es así que oren a Dios que el Espíritu Santo les use hay muchas lecciones esta fue la lección de esta semana la próxima semana estaremos haciendo este otro video de la cuarta lección si tienen unas preguntas de usted o un comentario déjelo en los comentarios suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo videos más a menudo en español así es y los animamos a que busquen la lección en el internet si no la tienen es muy bonita ese trimestre está muy poderoso realmente está haciendo un cambio en nuestras vidas personal y creo que Dios tiene algo muy especial para cada uno de ustedes así es gracias Dios le bendiga y y y y así y Gracias.